Hoy vamos a montar unos neumáticos todo tiempo en este coche, los conocidos All Season. De sus ventajas, sus características y de por qué son tan recomendables, nos va a hablar todo un experto, Antonio Reyes. Antonio, ¿qué tal? Buenos días, Jique. Mira, vamos a montar en este coche los últimos neumáticos que ha sacado Kumo, que es el Solus 4S HA32. Este neumático ofrece muchas ventajas, sobre todo que nos permite rodar con ellos durante todo el año, independientemente de la climatología y del estado del asfalto, esté seco o mojado. Es decir, que voy a poder rodar con ellos a 40 grados en el asfalto en verano o a menos 10 en invierno y siempre con las máximas garantías de agarre, de prestaciones. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible? Eso es, Jique, pero vamos a montarlo y te voy a ir explicando. Venga, perfecto. La clave está en el compuesto. Este nuevo neumático de Kumo es más rígido y hace que tengamos una pisada mucho más homogénea. Además, en su nuevo compuesto incorpora nuevas resinas que hacen que tengamos un agarre óptimo tanto en seco como en mojado, lo cual se traduce en que tendremos mejor tracción, aceleración y frenada. De hecho, este HA32 mejora sus prestaciones un 15% en frenada y un 12% en manejabilidad en mojado con respecto a productos de generaciones anteriores. Es que también es un 15% mejor en seco, en frenada y un 6% en manejabilidad, lo cual evidentemente no está nada mal. Pero lo que quiero que me cuentes, Antonio, es este dibujo tan especial en V, estas laminillas. Imagino que todo esto es para evacuar la máxima cantidad de agua posible y evitar así el efecto aquaplanning. Así es, Quique, con este nuevo diseño que ha sacado Kumo en este neumático, lo que pretende es sacar la mayor cantidad de agua posible hacia afuera. Todas estas láminas en 3D que tiene aquí aumentan la rigidez del neumático y nos permite que tengamos una mayor tracción en nieve. Exacto, uno de los puntos fuertes de estos neumáticos de Kumo es que pueden rodar perfectamente por una carretera nevada porque están homologados para ello. Y de hecho te evita dos cosas. La primera es que no tienes por qué comprarte unas cadenas porque no las necesita. Y la segunda es que tampoco tienes que hacerte con un nuevo juego de neumáticos de invierno con todo el ahorro que ello supone. Efectivamente, como puedes ver aquí tenemos las siglas M más S y justo al lado tenemos el marcaje que nos indica que este neumático está homologado por la regulación europea de neumáticos de invierno. Y antes que hablábamos de ahorro, es importante señalar que gracias a los nuevos compuestos este neumático ofrece más kilometraje, lo cual también es importante. Visualmente hay más detalles. Hay que fijarse por ejemplo aquí en el flanco, aquí están representadas las cuatro estaciones, son unos pictogramas que van variando según la incidencia de la luz. Y también tenemos en la banda de rodadura un testigo. Exactamente, mira, lo que tenemos aquí es un reloj de arena con tres puntitos que nos indica el nivel del desgaste del neumático y la efectividad que este tiene según se va desgastando en nieve. Bueno, pues ya solo nos queda decir que este nuevo neumático de Kumo, el Solus 4S HA32, ya está disponible en 42 dimensiones desde las 14 hasta las 18 pulgadas y que muy pronto se van a añadir 20 dimensiones más que corresponden a la gama de los SUV, que como sabes son coches muy demandados. Así que yo, por mi parte, me voy a casa con zapatos nuevos. Pues nada, Kike, un placer y espero que los disfrutes. Gracias. Gracias.